Hola, seguidores de www.caquetanotillas.com. Hablamos con el defensor del pueblo regional Caquetá, el doctor Hernán Calderón, quien precisamente dijo que van a ser garantes de estas elecciones a realizar en los 16 municipios del departamento del Caquetá para garantizar una transparencia en esta contienda electoral. Tenemos la tarea de hacer acompañamiento a la ciudadanía en el ejercicio del derecho humano, al derecho político, los derechos políticos de los ciudadanos en el departamento y además tenemos la responsabilidad de alertar los riesgos que deriven del conflicto armado y que puedan perjudicar el certamen democrático a realizarse el próximo 27 de octubre. La Defensoría del Pueblo a nivel nacional dijo que en el Caquetá hay algunos municipios en riesgo para este proceso. ¿Cuáles son y por qué? Se emitió la alerta 035 de este año electoral y allí están incluidos seis municipios del departamento con algún tipo de riesgo, cuatro en riesgo extremo y dos en riesgo alto. ¿Cuál es la connotación de los mismos riesgos? ¿En qué se traducen? ¿Esos riesgos o esa alerta que hace la Defensoría de estos riesgos conllevan o lo que buscan es generar las acciones de prevención por parte de las autoridades para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos? Doctor Ferney, ¿precisamente las autoridades garantizan las elecciones en los 16 municipios del departamento del Caquetá? Nos ha dicho la Fuerza Pública y las autoridades de seguridad que van a garantizar las elecciones en todos los puestos de votación. Hay las condiciones para que la ciudadanía, los votantes salgan a ejercer su derecho de manera libre y con todas las garantías de seguridad. Pues también se vincularán las autoridades a lo que será esta próxima contienda electoral a realizar el 27 de octubre para garantizar unas elecciones transparentes en esta región del sur del país. Soy yo Martínez, informando para Caquetá Noticias, noticias destacadas. Y no olvides me gusta para aquí informar todo lo que va en esta zona del sur del país. Este 27 de octubre vote por la tía Cindy Casillo, porque el Pau Gil es primero.